Bueno amigos, pues esta es el libramiento de Matehuala a San Rafael. Ya vieron la tormenta que está cayendo allá en Aguacerón. Chequenle, chequenle. Pues si, nos faltan 337 kilómetros, 3 horas, 4 horas para llegar. Entonces, vámonos. Bueno, nos dijo aquel, bueno, con todo y su debido precaución, ¿verdad? Por los 94, 95, 94, 95 nomás. Ya llevamos la mitad de camino de lo que es allá de Querétaro a Matehuala. Oye, perdón, de Querétaro a Apodaca. Llevamos la mitad que es aquí en Matehuala. Ya son las 4 de la tarde y ya es hora de pararme a comer. Claro, no nos va a tocar el agua nosotros. Pues vamos a desviar ya ahorita. A la derecha es para Matehuala. Y derecho para donde vamos a saltillo. Está nublado, sí, sí, está nublado, está rico. Allá están las nubesotas. Muy chéveres, chéveres. Muy chéveres. ¡Suscríbete! Mucha tuna, queso y miel Mucho tráfico pesado, aquí está 57 en la Aredo Bueno, que viene todo desde México, Guadalajara, sureste Bueno, el suéste no colgaron por Tampico, Tampico, ¿sabes? Directo a Monterrey-Laredo, más bien es México-Querétaro, Guadalajara Para los que no saben, vengo vacío, descargué en Querétaro Me mandaron de vacío a Monterrey-Laredo, a La Podaca, a Carrera y a la PX5 ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente no puedo comer carne, y yo ha traído mucho para la comida, ya que es pura carne, 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 y la neta ya me cansé de comer pollo y huevo. Ahí arriba está cayendo pero sabrosa la huey. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!